Música Justamente en el Cantón San Vicente hemos llegado esta mañana de domingo para presentar a 18 asociaciones tanto de San Vicente y de Jama y la Universidad Estatal del Sur de Manaví viene con un equipo para fortalecer este proyecto económico. Hoy se da inicio, inauguración a lo que es el desarrollo del proyecto conjunto de la ONG CARE con la Universidad Estatal del Sur de Manaví en el Cantón San Vicente. La idea es fortalecer las capacidades productivas de estas asociaciones en cuanto a emprendimiento, o sea darle el recurso científico técnico para que sus emprendimientos salgan adelante. Es fortalecer desde la academia como estas personas que no son profesionales, o sea que no han pasado por estudios universitarios, tengan la herramienta científica, la herramienta técnica para que sus emprendimientos, para que sus ideas salgan adelante. CARE firmó un convenio de cooperación interinstitucional conjuntamente con la Universidad Estatal del Sur de Manaví y es por eso que estamos acá presentes también. Iniciamos ya el proceso de capacitación con 18 asociaciones de los dos cantones. Nuestra voluntad a través de las reuniones que hemos tenido de coordinación, las reuniones que hemos nosotros podido concretar en los espacios de participación de las dos instituciones, hemos concretado claramente. fortalecer a los compañeros, compañeras de las organizaciones productivas en los aspectos de mejorar su actitud frente a los procesos de desarrollo económico. Con mucha satisfacción de haber sido seleccionada para trabajar con este grupo de CARE, pues como ya le dije, vengo en representación de la carrera de ingeniería en auditoría de la UNESUM, donde imparto mis asignaturas de contabilidad. Ahora ha sido asignada pues para trabajar en el módulo de tributación, donde vamos a trabajar pues viendo cuáles son los deberes formales, cuándo se inicia una actividad económica ante el servicio de rentas internas. Y obviamente pues para difundir lo que es la cultura tributaria. En este día para darnos la bienvenida y saludos en esa jornada de trabajo. Bueno, me indicaron que yo me ha dado buenos días. Tengo unas palabras iniciales. Es bueno para todos los que estamos aquí saber la importancia que tiene lo que estamos haciendo. Prestigiosas organizaciones internacionales que quieren desarrollar proyectos exitosos o personas humildes de los cantones, en este caso, a Vicente y a Ján. Ya me dijeron con las fotos que me mandaron que ayer trabajaron muy bien en el profesor. Así que trabajaron ayer todos los aspectos psicológicos. Y hoy vamos a ver qué podemos hacer. Cuando habría que tener la capacitación, esto es la introducción. Si una universidad no es de la sociedad y para la sociedad no es una universidad, puede ser una cosa. Y la UNEDSUM ha abrazado la causa que está establecida en la Constitución ecuatoriana, que está defendida por los organismos internacionales de ser una universidad, de la sociedad y para la sociedad. Yo soy muy orgulloso porque lo que usted me está enfocando aquí, a todos los compañeros, es importantísimo porque en el lugar donde yo vivo, los habitantes no saben para dónde ir. Entonces, yo ya de aquí, yo llevo una idea clara de más bien capacitar a las personas en, qué sé yo, en, por decir, hay tantas, miles de cosas que se pueden hacer. Hay personas que son costureras, hay personas que saben hacer la mermelada de maracuyá, tienen, por decir, nosotros ya tenemos el cacao, el maíz. Entonces, sucesivamente, no estamos funcionando bien. Pero gracias a Dios, usted, doctor, con esas palabras sabias, profesionales, vamos a seguir adelante.